Felicidades por tus logros, por la ampliación del estudio, quiero que continúes así, continúes progresando, que continúes siendo esa persona maravillosa que sos, cada día vas mejorando y eso es lo que me alegra, lastimosamente no voy a poder asistir a tu fiesta, pero ya te felicito anticipadamente, sí, chao, te quiero.